Empiezo a orar, me empiezo a fatigar y me empiezo a alterar y ayer logré vencer, oré una hora en la mañana, una hora en la mediodía y una hora en la noche. El día martes ayuné en la mañana porque en la madrugada me sentía tan mal. A las tres de la mañana empecé a sentir una presencia en mi recámara tan fuerte y me empecé a sentir muy mal, muy mal. Y me vine aquí a la recámara donde estoy ahorita y me empecé a orar a las tres de la mañana y empecé a orar y a pedirle adiós. Y ya me fui y me acosté otra vez y a las siete de la mañana me sentí igual de mal. Entonces ayuné, ya tenía muchos días que no ayunaba y pude salir con el ayuno, pero la batalla se intensifica demasiado. Ahora este día no estuve más que batallando mucho, alterado, con dolor de aquí en mi frente. Batallo para ver, me mareo, me dan vértigos. Y lo que más me tensiona de cuando me han dado las crisis de ansiedad que he ido al hospital es que me han dado tan fuerte que me han tenido que llevar una ambulancia al hospital de la ciudad. ¿Cuántas veces ha ido al hospital? Con crisis fuerte al hospital he ido como, desde que empecé con el problema, como unas cinco veces yo creo. Yo vivo, yo soy de Sinaloa, de una ciudad que se llama Culiacán. Y hace cuatro años nos venimos a trabajar en un pueblo que se llama Cozalá. En las cuestiones mineras trabajamos, bueno, yo trabajaba para una empresa minera, mi esposa es ingeniera en la empresa. Y yo trabajé ahí un lapso de un año y medio en la minera, pero a consecuencia de todo ya no pude seguir, ya no pude seguir. Un día amanecí muy mareado y no, duré seis meses con unos mareos que no me permitían estar parado. Y perdí el trabajo, ya sigo trabajando y por esa cuestión todavía seguimos aquí. Pero cuando me dieron la crisis fuerte me llevaron de aquí del pueblo a la ciudad de Culiacán al hospital. Entonces, ¿cuál es ansiedad o miedo? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es son? Son pánico, miedo, ansiedad. El pánico empezó, el pánico empezó el año pasado. Iba manejando en mi camioneta. Fui a dejar un sobrino a su trabajo. Y de vuelta se me vino un pensamiento fuerte, un pensamiento donde me imaginé mi funeral y se me disparó la presión a 160. Como pude llegar al hospital, trené una llanta con la banqueta y desde ese día ya no pude manejar el carro solo. Ya no lo manejo. En cuanto me subo al carro, que sé que estoy solo, siento que alguien me aprieta el cuello y ya no puedo respirar y me tengo que bajar. Y así, muchas cosas. Siento punzadas en el corazón, siento arritmias. Cosas muy, muy, muy fuertes. ¿Tú eres cristiano, no? ¿Eres cristiano? Sí, sí. Sí, soy cristiano. Bien, oye, estamos, ¿qué es? Oye, ¿qué es? Oye... Hoy es jueves. Noviembre 27, ¿no es así? 27 de noviembre. 2014. ¿Tú sabes que aquí hoy festejan, aquí en Estados Unidos festejamos el Día de Gracia? ¿Sabes que es el Día de Gracia? No, no, no sé en sí que... Tú sabes lo que es Gracia, ¿no? Gracia, ¿no? Sí, Gracia, sí. Ok, la gracia, ¿no? Solo cuando los pelegrinos llegaron aquí a... A Estados Unidos, contra la historia. Es por la gracia, la gracia que... Le damos gracias a Dios por todo, ¿no? Sí. Ok, no voy a explicar aquí después del tiempo, bien. Pero entonces hoy es un día de gracia, y hoy es gracia es de que... El Señor te va a liberar ahora, ¿ok? Para que tú le hicieras esa gracia ahora, ¿ok? ¿Está bien? ¿Crees eso? Sí, sí, lo creo. Bien. Tú voy a orar un poco, de esta manera... Voy a hacer contigo alguna excepción contigo hoy, ¿ok? Sí, está bien. Bien. Tú estás de pie, ¿estás sentado ahí? Estoy sentado en la cama. ¿En la cama? ¿Estás solo en el cuarto? Sí, cerro la puerta para estar más tranquilo. Ok. Te estoy grabando, ¿ok? No hay problema que te grabe. ¿Hay problema? No, no hay problema. Bien. Dice, Señor Jesucristo. Repite, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Tú eres mi señor y salvador. Tú eres mi señor y salvador. Te pido que me ayudes hoy, Señor. Te pido que me ayudes hoy, Señor. Me liberes. Me liberes. Perdona todos mis pecados. Perdona todos mis pecados. Yo también perdono a todas las personas que yo, que me han hecho daño a mí. Yo perdono a todos los que me han hecho daño a mí. Gracias por perdonarme, Jesucristo. Gracias por perdonarme, Jesucristo. Tú eres mi señor. Tú eres mi señor. Ok. Tranquilo, bien. Bien. Toma aire, respira profundo, no dos o tres veces, te relaja un poco ahí. ¿Te ha visto video de la bioliberación? ¿Has visto algo? Sí, algunos. Algunos. ¿Nada más hoy no fue? ¿Nada más hoy cuándo fue? ¿De cuándo? He visto videos. Los míos, los míos, los míos. No, no me ha tocado ver. Creo que miré uno. Uno de un señor que decía que tenía ataques de pánico y fue libre. Ok. O sea que tú no has visto ni los cursos de liberación que tengo ahí. ¿No has visto nada? No, no, no he visto nada. Ok. Pero lo vas a hacer, ¿ok? Ok. Tú ahora un poco ahora, pero después debes hacerlo. Ok. Bien. Cierra los ojos, por favor. Cierra los ojos. Tranquilo. Cierra los ojos. Relate. Respira, respira, respira. Relate un poco. Relate. Lo que hagan en este video, este hombre se va a violir la razón ahora. No ha hecho los pasos que debe hacer. Vamos a hacer un poquito de liberación ahora al hombre porque este hombre está desesperado, pero después. Así que ustedes van a ver lo que va a pasar aquí ahora con este joven. Ok. En el nombre de Jesucristo. Le hablo en el nombre de Jesucristo al demonio más alto rango que está en este hombre atormentándolo. Te hablo en el nombre de Jesucristo. Demonio, ¿qué pasó? ¿Por qué tú así le atacaste a este hombre? De hecho, estás ahí porque pasó algo con este hombre. Este hombre pecó, pecó, por lo menos el pecado. Parece que la cosa de hace años está tú ahí, demonio. ¿Pecó este hombre? ¿Pecó, demonio? El problema es que tú estás ahí porque este hombre abrió puertas. Abrió puertas o estás ahí. O no, tú no entras así, pero así nada más. El problema es pecado. Pecó él o los antepasados. Algo pasó y tú no estabas ahí. ¿Es correcto eso? Demonio, ¿tú no se ven la palabra de Dios? Sí. Tú sabes que el Señor es santo. Él es santo, 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 santo. El Señor. Sí. Y como cualquiera persona peca, él se ofende porque él es santo. De hecho, este hombre pecó o pasó algo, antepasado, pasó algo para que tú hayas entrado a este hombre. Tú conoces bien la palabra de Dios y sabes que usted al pecar el Señor se ofende y usted entra y ejecuta esa maldición enseguida. Esa es la razón por la que tú estás en este hombre. Tú vienes a robar, matar y destruir. ¿Es correcto? Ok, demonio. ¿Qué pasó? ¿Pecó fue él? Sí. Él pecó. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue que pecó él? ¿Antes de convertirse? No. ¿Después de convertirse a cristiano? Sí. Wow. Demonio, ¿y de qué es tu culpable? ¿De qué es tu culpable? Todo. ¿Lo puedes elumularos? Dilos. Adulterio. ¿Qué más? Deportación. Ocultismo. Lascivia. Pornografía Bien, ¿tú eres el culpable de eso? Sí ¿Tú eres el demonio que lo ha inducido a hacer esas cosas? Sí ¿Lo que tú dices lo puedes sustentar A través del jugador que dice la verdad? ¿Tú eres el demonio que la verdad? Ok, demonio Demonio, ¿entonces tú eres culpable de inducir a este hombre a todas esas cosas? Si ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, demonio? ¿Cómo te llamas tú? Nombre de Jesús responde, ¿cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Demonio, ¿cuál es tu nombre? ¿Tú eres un demonio de alto rango ahí? ¿Tú eres un demonio de alto rango ahí? Si ¿Tienes cuántos demonios en tu reino? ¿Cuántos? Cientos ¿Cuántos? Cientos Lo que tú, si lo puedes sustentar en el terreno de jugado, ¿quién es la verdad? Si Aparte de él, ¿dónde tienes tú más demonios? Otros lugares ¿En dónde? ¿La esposa o familiares o hijos? ¿Dónde? Que sean tuyos Lo están afectando a él Solo en él Lo que tú dices lo puedes sustentar en el terreno de jugado, ¿quién es la verdad? Si Ok Demonio, tú sabes que este hombre es de Cristo, ¿no? Tú sabes que este hombre es de Jesucristo, ¿no? Tú sabes lo que significa eso, ¿no? Por ahora ¿Cómo? Por ahora ¿Por ahora qué? Por ahora lo es Así es, es de Jesucristo ahora Bien, tú sabes que este hombre le pide perdonar a Dios por sus pecados a Dios A todos los pecados en sus perdonados Tú lo sabes ¿Lo sabes o no lo sabes? Sí Y el acaso que tú estabas ahí por el pecado Los pecados te han sido quitados ya Quiere decir que el trabajo tuyo se acabó en este hombre ¿Lo entiendes? Tú te quedas de último, ¿ok? El nombre de Jesús Todos tus demonios que están en este hombre Todos Todos Recojan todo Y se marchan de para siempre el nombre de Jesucristo Para siempre Sagan todo de él Este hombre queda libre ahora El nombre de Jesucristo El hombre es libre Jesús pagó totalmente el pecado de este hombre Este hombre es el culpable Jesús pagó ya Este hombre queda libre ahora Totalmente Sacan todo este hombre El nombre de Jesucristo Todos Todos Se fueron todos Uno no ¿Cuántos quedan? Uno Ok Ese uno que queda ahí Para afuera enseguida El nombre de Jesucristo Fue este hombre Este hombre era culpable Por el pecado que ha cometido Pero ya Jesucristo se puso en el lugar de este hombre Y Jesucristo fue crucificado Le pegaron Ofequearon Hicieron todo a Jesucristo Y su sangre la derramó Y murió En la actualidad El que varia Jesucristo Pagó totalmente la deuda de este hombre Y de la humanidad Así que nada Se queda en este hombre ya Porque ya Jesús pagó Fuera de ahí El único que está por ahí El nombre de Jesucristo Para siempre ¿Cuántos quedan? ¿Estás tú solo ahí? ¿Estás tú solo ahí? Yo ¿Lo puedes sustentar A los otros jugadores De jugadores que todos se fueron Que estaban en tu alto reino? No Ok Te pruebo el nombre de Jesús Que te mentas ¿Cuántos quedan ahí? Sagan todo este hombre Fuera de todos No tiene ningún derecho legal No tiene ningún permiso legal Ninguna autoridad Sobre este joven india Este hombre queda libre ahora En nombre de Jesucristo Libre Sagan todo de él La sangre de Jesucristo Fue suficiente Pagó totalmente la deuda de este hombre Totalmente pagó ¿Cuántos quedan ahí? Para siempre Se va a miedo Se va a ansiedad Locura Todos Todos Esto me queda libre ahora ¿Estás tú solo demonio ahí? ¿Estás tú solo ahí? ¿Quién está ahí? En nombre de Jesús Responda ¿Quién está ahí? Temor Temor ¿Lo puedes sustentar Ante el trozo de jugadores Que dice la verdad? Sí Temor ¿Tú sabes el temor que este hombre Es el nombre de Jesucristo? Temor Temor ¿Recoge todo ahí o qué? ¿Recoge todos tus demonios? La enfermedad La enfermedad te va a todo Este hombre para siempre El nombre de Jesucristo ¿Qué temor? Toma el equilibrio Fuera de ahí Te vas a pánico Te vas a terror Te vas a ansiedad Te vas a todos Fuera de ahí Temor Temor de Dios para siempre Fuera de ahí Este hombre queda libre ahora Este hombre es libre Ya se acabó todo Incluido brujerías Incluido brujerías Esta vez Toma enseguida El nombre de Jesucristo El nombre de Jesucristo Le saco todas las agujas Que le colocaron Entonces el muñeco foto Todos los afileres Que le colocaron ahí Todas en el nombre de Jesús Todas se las saco Todas De la cabeza El celular Porque apaguen Saben todo el nombre De ese otro hombre Me queda libre ahora Toma el libre Abre los ojos Abre los ojos ¿Cómo estás? Apaga Apagase como Ese celular Por favor No está preparado Este hombre Hace poquito Que me pidió ayuda No ha visto video Liberación No ha visto nada Este hombre Lo que indico Que hay Que hay un lugar Apagada Cerrar todo Celular Y todas las cosas Pero este hombre No sabe esas cosas Ey, cuéntame ¿Cómo estás? Pasivo Pasivo ¿Estás pasivo? Sí Dí, soy de Jesucristo Soy de Jesucristo La sangre de Jesucristo Me compró La sangre de Jesucristo Me compró Jesucristo es mi señor Jesucristo es mi señor Bien ¿Cómo estás, hermano? Creyendo ¿Cómo? Creyendo No Creyendo ¿Cómo estás? ¿Pasivo? ¿Oíste? Pasivo Pasivo O sea, tranquilo Tranquilo O sea, que la ansiedad El temor Se fue Siento Siento aún ¿Qué sientes? Siento dolor de cabeza Siento dolor en la lengua Y un poco de opresión en el pecho Ok Cuando estaba hablando por ti ¿Tú eras consciente de lo que pasaba? Parte, parte no ¿Qué te recuerdas tú? ¿Y qué no? ¿De lo que me preguntó? Sí De las preguntas no me acuerdo de ninguna Ok ¿Tú estás solo en ese cuarto, no? Sí ¿Te apagaste el celular? Ya Pues no suelen más, ok ¿Cómo te encuentras? Tranquilo Controlado Cierra los ojos, por favor Ok, todos, ok Todos los demonios Todos los espíritus de María Porque están en este hombre Todos Recojan todo este hijo de Dios Todos No dejen nada en el aire Y los envíen el nombre de Jesús Para dentro del abismo Inmediatamente Fuera de todos Esto me es libre ahora Todos Lo de la cabeza Lo de la espalda Lo del corazón Lo de la garganta Estómago Todos Sagan todo esto Lo de Jesús No tienen ya el derecho legal No tienen el permiso legal Sobre este hombre Este es hijo de Dios Jesucristo Lo rescató A este hombre Todos los pecados Lo quitó Fueron perdonados Y fue a presión de sangre Esto me es libre ahora Nunca más Vuelve a entrar este hombre En el nombre de Jesucristo Todos Están en todo para siempre Incluido los demonios En los antepasados Esto me es no culpable De esos pecados ya Tienen que irse de ahí Que Jesucristo Lo pagó Todo lo pagó Jesús En la cruz del Calvario Todo Todo Incluido Violencia Violencia Sabe este hombre El nombre de Jesucristo Violencia Para siempre Violencia Sabe este hombre Violencia Sagan todo esto Más libre ahora Todos Sabe este hombre El nombre de Jesucristo Y todos Incluido las brujerías Todo Todo Incluido los pactos Todo La hipnoterapia También todos Esto me es libre ahora En el nombre de Jesucristo Mi Señor El nombre es libre Y sano Y sano Eres libre y sano Hermano Amén 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 ¿Cómo te encuentras hermano? Mejor Bien Ok Di gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Dale las gracias Que ya te libero Jesús Dale las gracias Gracias Jesús Lo dilo con alegría Hermano Alegría Porque pases lo que tú Sufriendo Y ahora que estás bien Enseguida Uno brincando Alegría Señor hermano Gloria a Dios Me siento bien Ok Todo se acabó Ok Gracias señora Te adoramos Ok Vaya Dale un abrazo A su esposa A tus hijos A tu mundo Hermano Y festeja la alegría Ok Ok Y sigue viendo Los videos que tengo Ok Para que aprenda Muchas cosas Correcto Bueno ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo puedo Contrarrestar Los malos pensamientos? Eran ellos Ya todo se fue Se acabó todo Correcto Era mi pregunta Ok En la página de internet Hay muchas cosas Hay oraciones Hay que va a aprender Va a aprender Muchas cosas Porque tú Tienes muchas cosas En libertad Lo que yo voy a querer Volver Porque tú Te mantienes en libertad Tú en oración En santidad Eso es clave ¿Tienes que hermano? Ok Yo te bendigo Muchas gracias hermano Bendiciones Dios lo bendiga Gracias Ok Amén Ok Ok Gracias.